¿Tú no has pensado hacer un libro inventario, hermano? Porque esa experiencia, ¿sabes? Nah, 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 no hay libro, eso, eso se gana con experiencia Se gana en la calle Claro, experiencia, con eso Con la más vulnerabilidad hay que ir a ti Entonces no hay que darle bola Sí, hay que darle, pero es justo innecesario, no mucho No te pases porque después me dicen, no, porque este está re desesperado, ¿viste? Vos tenés que ir tranquilo Con dos Bueno, hermano, carajo Nah, increíble Hermano, ¿qué es lo que tienes ahí, brother? Sapegato, vi un arma ahí, sapegato, abre, no, abre, no, pues Ey, ey, ¿qué haces revisando? Váyame, váyame, ¿qué es lo que tienes ahí, hermano? Usted se cae en la boca, no dice nada Hermano, voy a llamar a la policía Dame esa arma y llama a la policía, hermano ¿Cómo? No, no, bro Sí, 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 llamo a la policía si no me das el arma, dale Dale, llámalo, si tengo licencia Ah, ok, dala, pues, mala mía, pues, mala mía No sabía, pues, préstamela ahí, hermano ¿Cómo te la voy a prestar con... y tú sin licencia? Aparte me quitan la licencia si le doy a otra persona Ah, ok Mano, tiene una cara de boliviano que no te la quitan a ella ¿Yo? Boliviano No, 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 yo sí tengo marro ¿Eres gringo, hermano, de los United States? ¿Cómo que gringo? No sé, pregunto, ¿de los United States? No, sé peruano Ah, ok, por entonces Vámonos, hermano ¿Qué haces acá? Dale, hermano, dale pa' la torreada, bro No, no, soy Rami, bro ¿Cómo? Ahí viene un Rami ¿El Rami? ¿Quién es ese Rami? ¿Asiático? Taxi, un taxi Es lo mismo, boludo Un Rami, taxi Ah, ok, no sabía, pues, no sabía Disculpa mi ignorancia No, no No pasa nada Lo que pasa es que yo soy argentino, viste Mira Bueno, dale, te hago cauchado, pero no soy misero Dale Dale, gracias, mi pana, era el mejor Oye, una pregunta Sí, gracias ¿Tú conoces por ahí alguna Argentina que esté disponible por ahí ahorita? Que esté soltera Argentina, no, no, Argentina no Hermano, yo estoy buscando una Argentina Las Argentinas son un candelo, ¿yo? Son media plagas las Argentinas ¿Qué es eso, plaga? ¿Cómo así, plaga, hermano? ¿Cómo así? Son putas, boludo, son putas, tenés cuidado Uy Son, como son muy, 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 muy No, no muy, muy, pero si las seguras, viste Ya, agarrate Hermano, buen dato que me estás dando ¿Y cómo sabes eso? Tiene experiencia Eh, experiencia Te hicieron infuel Te hicieron infuel Sí Oh, bien, boludo Contra más bola le da, piore Contra más importancia le da, piore Coño, hermano Hace la tuya Tú no has pensado hacer un libro y 20, hermano Porque esa experiencia, ¿sabes? No, 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 no No hay libro, eso, eso se gana con experiencia Se gana en la calle Claro Experiencia, ganas Contra más boludo le da Entonces no hay que darle bola Sí, hay que darle Pero es justo innecesario No, no es mucho No te pases Porque después Me dice No, porque este está re desesperado, viste Vos tenés que ir y tranca Sí, va, hermano, gracias Dicen que Uno aprende algo todos los días Y aprendí algo ¿Viste? Ahí va, papá, viste Bueno, ahí, acá tengo nada Gracias, hermano Hola ¿Qué pasó, guapa? ¿Qué pasó, mamacita? Bueno, lo de mamacita se ha venido arriba Que susto muy bajo ¿Qué pasó, mi reina? Anda, 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 mi princesa Mi farro de Alejandría Mi luz del alba Mi rosita del campo No me como está No me como está Federico García Lorca Entonces, ¿tackeando pegada, hermano? WTF Este es de Vodafone, hermano ¿Qué pasó, mi amor? Dímelo Te extrañé Hola Oye, a mí déjame en paz Hostia No me como está Garcinazo de la vega, ¿eh? Qué tronazo, ahora, ¿eh? Gracias, Rolepla Y R Por el fallo, hermano